Música Estamos ahorita mismo aquí de pata de perro en el centro de tequila Esta es la catedral Ya venimos un poco flameaditos, acá está nuestra amiga la aldiosa Tequila Jalisco Patrocinando su estado Y este... Y venimos de una que? De una cata verdad? De una cata de Casa Orenday De Casa Orenday Venimos ya flameados A pedir perdón A pedir perdón a la catedral Inguiño Vengan a tequila Jalisco Ya saben, visita México De pata de perro en Tequila Jalisco Esto es lo que... Que se vive en el pueblo mágico tequila Jalisco Música Mariachi Cervezas Tequila Si tomas tequila y comes verduras Tendrás las nalgas bien duras De pata de perro en Tequila Jalisco Tendrás las nalgas bien duras 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 Calle José Cuervo Y esta obviamente Es la Casa Cuervo ¿No? La verdad me gusta mucho el pueblo Nunca había venido por acá Hay música, mariachi Casa Cuervo De pata de perro En Jalisco Tequila El de Cuervo, el de Sousa Y el muro se llama Las Siete Virtudes Esto está en Tequila, Jalisco Por favor vengan y convivan Esta, este Esta, ahora sí que vivencia De venir a Tequila, Jalisco Y conozcan este muro De las Siete Virtudes Belleza Belleza 100% México De pata de perro En Tequila, Jalisco El olor es intenso El olor es intenso Increíble El olor de Tequila Wow Ahumado La Siete Virtudes De la Siete Virtudes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es el bagazo que se puede probar. El gabazos es el sobrante con lo que se estuvo quemando la piña. ¡Ay, qué rico! Sabe riquísimo. Gracias por ver el video. Esto para regular el nivel print, que es el azúcar del jugo de lave y para obtener la mayor cantidad de jugo. Todo ese jugo se va recolectando y lo vamos a llevar al área de fermentación que vamos a visitar más adelante. Y aquí la guía no sirve, se va recolectando en un cambio para después sacarlo a la fábrica que no lo sirve. La mayor parte de ese bagazo marrana lo vamos a llevar al campo donde sirve como composta. Tenemos dos souvenirs... Voy a probar agave. Este es el área de destilación. Y aquí la guía no sirve como composta. Y aquí la guía no sirve como composta. Y aquí la guía no sirve como composta. Y aquí el área de destilación. Gracias.